Te digo se llama Michael, Daniel Mejé se llama Daniel, el cambio se llama Jonathan, tala pues amo tú a él. Llevo de Q hace poco, y ahora se puso más rica, y me tiene loco, los niveles son nuestros. Y ahora es un puto Hondurísimo, y la cachara está llena de Franklin, ahora se pone to carísimo, pilla más gasolina que haría en ti. Una pila de sesiones por el Instagram, tú no la conoces pero se estaga, hizo su vaina en el OnlyFast, una pila de tipos de gana con la mulata, eso es poco lo que te encuentro, porque si se pone barco no te zumba la mata. Y ahora le bombo, 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 y gasolina por esa mulata. Ahora le bombo, y ahora le bombo, ahora le bombo, y gasolina por esa mulata. Está todo en tu pera, y tiene tremenda cara enfermona, cambió su personalidad, pero la muerto bien de mi zona. Tú le escribes pero nunca respondes, ella sabe cómo funciona, es pa' estar jugando con los hombres, la cara que te ilusiona. Una pila de sesiones por el Instagram, tú no la conoces pero se estaga, hizo su vaina en el OnlyFast, una pila de tipos de gana con la mulata, eso es poco lo que te encuentro, porque si se pone barco no te zumba la mata. Y ahora le bombo, ahora le bombo, ahora le bombo, y gasolina por esa mulata. Ahora le bombo, y gasolina por esa mulata. Nadia, tante, 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 oye que yo estoy pa' quedarte detente, oye que te gira esto la calle, que te pide el cassette. Y ibo, bom, 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 Amazon rezo, bo, bom, bom,innen, rezo. Ya los 2008 b photoモos frío ahí, y suelta la gorra que es miằlo, vamo. Ahora hazle bombo, y ahora hazle bombo, ahora hazle bombo, y gasolina por esa mulata. Ahora hazle bombo, y ahora hazle bombo, ahora hazle bombo, y gasolina por esa mulata. Yo no sé tu perejo, yo ando con futuro, eso es tiempo, todo es tiempo, todo es tiempo, DJ talento por ciento, Raider, RPM Music, Music, Kame Titico Dami, pegado como la Uchi. Soy cubano de sangre y corazón, llevo mi tierra en cada canción, en mi ritmo llevo la pasión, bailamos juntos sin condición. Desde La Habana hasta Santiago, ritmo caliente siempre a la mano, con mi familia y mis hermanos, en cada nota siempre estamos. Celebro mi tradición, bailando con emoción, siento el calor de mi cuba en la canción. Tambores suenan la noche entera, la salsa cubana no espera, cada paso une fronteras, la música nos libera. Entre las olas y el malecón, Cuba late en cada corazón, vibramos juntos en una voz, la fuerza de nuestro amor, celebro mi tradición, bailando con emoción, sento el calor de mi cuba en la canción. Tambores suenan la noche entera, la salsa cubana no espera, cada paso une fronteras, la música nos libera. Entre las olas y el malecón, Cuba late en cada corazón, vibramos juntos en una voz, la fuerza de nuestro amor, celebro mi tradición, bailando con emoción, siento el calor de mi cuba en la canción. Tambores suenan la noche entera, la salsa cubana no espera, cada paso une fronteras, la música nos libera. Entre las olas y el malecón, Cuba late en cada corazón, vibramos juntos en una voz, la fuerza de nuestro amor, celebro mi tradición, bailando con emoción, siento el calor de mi cuba en la canción. Si ustedes no me la quieren, dame la guaja solo, porque yo soy perdona dura, me sale por los coros, así que deje ya de inflar que no creo el coro. Inspire que ninguno de ustedes son de mano, se han lo AMOR Y a ustedes los muertos, son 16,2013. Atreca alguien de Blessing UU, con el desti teannie dances, desde mi트� можно y deje de temperatura y ese atuviese, Y te llevo a ustedes los muertos, son 16,2013. Y dos, 3 y tontas Y tres, hey. Ustedes son todos dos Y tres, OK, mujeres 60, B-Q, Ustedes son suave, no saben lo juro. Oye, todos ustedes son mami, que se visten de pa' aquí. Oye, cabecita abajo, cuando tú me veas por Miami. Todos ustedes son chuta, se visten de chulo. Ustedes son mami, se visten de pa' aquí. Oye, cabecita abajo, cuando tú me veas por Miami. Oye, cabecita abajo, cuando tú me veas por Miami. Ustedes no me las quieren dar, no me las quieren dar. Usted no me la quiere andar porque tiene miedo que ocupe su lugar. Y si me quiera me la voy a llevar. Estoy lleno de la guapina. Usted no me la quiere andar porque tiene miedo que ocupe su lugar. Se la pula en el cogea. Se la pula en la derece. Se la pula en la derece. Me envía a usted, yo la muero. Se no se perroce y te enredrece. Usted es mi nevita noche en reya. Me envía a usted, yo la muero. Usted es mi nevita noche en reya. Y dos de son putas. Es el te de chulo. Ustedes son suave. No saben lo juro. Oye. Dos de son mami. Es el te de mati. Oye cabecita bajo. Cuando tú me veas con mi jami me viste. Dos de son putas. Se el te de chulo. Ustedes son suave. No saben lo juro. Ustedes son de mí que te queda aquí. Digasi está, cuando tu me veas por Miami. Oh,��, 거기 sig puesto cuando tu me veas por Miami. 정bernado tú, 강 San Jorge minuto en Miami. fais cuenta si está bajo cuando tu me veas por Miami. Cuando tu me veas, donde tu me veas por Miami, ven' Sense, Yam, y mucho gusto que me sento soy yo. para que vas cogiendo la acera, porque ya te cojas por la calle. Vivo Pachala hasta que se muerde. Po, 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 po. Ustedes son p**as que se viste de chulo. Ustedes son suave. Lo saben, lo juro. Ustedes son m mami. Que se viste de mami. Oye, cabecita abajo, cuando tú me veas por mi a mí. Me toque tu cola, se entiende chulo, ustedes son suave, suelo, ustedes son mi a mí, se entiende pa' mí. Te estoy preparando, cuando tú me veas por mi a mí. Oye, cabecita abajo, cuando tú me veas por mi a mí. Oye, cabecita abajo, cuando tú me veas por mi a mí. Oye, cabecita abajo, cuando tú me veas por mi a mí. Oye, cabecita abajo, cabecita abajo, cabecita abajo. Que se partió el titano. No sé qué te está pasando, tu novio está llamando, y tú y yo haciendo el amor otra vez. Mientras él te está quemando, yo te sigo dando, y tú pidiéndomelo otra vez. Yo te haría una canción bonita, pero lo que sé seguro. Si se entera de bater, a ti te lo voy a meter, y te voy a dar bien duro. Ja, ja, maure. Ay. Si se entera de bater, a ti te lo voy a meter, y te voy a dar bien duro. No me voy a comprometer, nada serio, esto es pa' joder. En la cama te voy a encender, y allá abajo te va a llover. Baby, yo pachándote, que cabrón quemándote ser. Yo soy quien lo pone a correr, recogiste la burbu hotel. Ay. Tra, tra, otra vez contra la pared. Tra, tra, y tú pidiendo más, bebé. Tra, tra, tú me quisiste conocer, te dije que te iba a doler. Yo te haría una canción bonita, pero lo que sé seguro. Si se entera de bater, a ti te lo voy a meter, y te voy a dar bien duro. Yo te haría una canción bonita, pero lo que sé seguro. Si se entera de bater, a ti te lo voy a meter, y te voy a dar bien duro. Si se entera de bater, a ti te lo voy a meter, y te voy a dar bien duro. B-B-B-B-B-B-B-Time. B-Time. Dímelo Ronnie, Mauro. Estoy un secreto, baby. De el trio fight. Tú sabes la que hay. Yo te haría una canción bonita, pero lo que sé seguro. Si se entera de bater, a ti te lo voy a meter, y te voy a dar bien duro. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Dile que yo no me jodas, . Mi hermano, déjame decirte, déjame recordarte. No sé si te acusate la Tamidalia. A ver en su casa tiene un emigrante. Que me entide, eh, y que con su culpa por favor la vida Y yo le diré, como le dice la mía Y oye, tú estás llorando Cabecita arriba Coño, mami ya no me jodan, esta tu niña no me siga Cabecita arriba Yeah, con esa salla corta, que más se porta Oye, que cabecita arriba Ay, qué rico, no le gustan los grandes, le gustan chiquiticos Cabecita arriba Boca que yo se los yo, son veros de los en días Cabecita arriba Botea pa' acá, Yoyi Te voy a una pata Cabecita arriba Tiene 23, es una niña Ay, niña, no me llores Yoyito, estás llorando Si hay un cabrón que te rompe el corazón Porfa, no me llores Tú eres caliente y que tú no eres de bombón Mucho menos de flores Con su cartera triple A de Cristian Dio Anda, cerrala, te le eche encerra Perramente encerró La comparan con Beyoncé, Karol G, con Shakira La gordita se cree grande en liga Ella tiene la red encendida No habla, pero la gente la quiere con la vida Y que con su cuerpo por favor la vida Y yo le diré Como le dice a la amiga Yoyito, estás llorando Cabecita arriba Coño, mi amiga no me joda Esta tu niña no me siga Cabecita arriba Yeah, con esa salla corta Que más se porta Oye, que cabecita arriba Ay, qué rico No le gustan los grandes, le gustan chiquiticos Cabecita arriba Boca que Dios de los yo Son veros de los en días Cabecita arriba Sabes lo que tú eres Uno aplasta sueño Yoyito, hay cabecita arriba Dame la pepa La tic-tac no Que no me recoge A distancia Anda, cerrala, te le eche encerra Perramente encerró Díselo, guapo Oye, que anda, cerrala, te le eche encerra Perramente encerró Yoyito 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 Yoyito